Amigo, gran partida, ahora sí, tenemos partidas de lujo, el Pozo Mora, la verdad que siempre nos acompaña Tenemos a la Biología, acreedor de una de las pirateadas más oscuras de hoy, una cosa horrible que le hizo a la escuela checa Agustín, bueno, vos estás viendo, se han visto cosas abominables Pasó, votó la Cámara Baja y después, este, siguió, pasó por el Palacio, con la Cámara de Senadores No, vine de, no está el Ruki, si no, teníamos a Sofías Muy bien, muy bien Agustín, que el Longo, el Longo Vital, esto es saber quién llega primero Bueno, eso, eso ya mucho nos gustaba, ¿cómo te vas a dejar instalar eso? Y acá se va a abrir el mismo ¿Por qué no? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? La verdad que no sé qué estamos haciendo Eso es un peón Esta partida ha sido muy extraña, digamos Sí, ya vi, acá no estás muy bien que digamos No, no estás muy bien que digamos No, me da, me da, me da, me da Desarroche lo que falta, ligue las torres, mate todo para arriba, lo único que le queda Esta partida ha sido espantosa por ahora, pero Biólogo, vos seguís con tu plan Ahí va, tu plan es ese, instalar un burro ahí Instalar, instalarlo, con dos bulores, ¿quién te lo saca? Pero tiene que traer, sí, metés, eso, ahí Ahí va, ahí, tranquilo, tranquilo, mal lance, mal lance Más lance, más lance, oh, ¿de qué se come? No, y de torre lo comió ¿Por qué no? Pero no comió de torre ¿Por qué no quiso de torre? Oh, es Jackie Jackie Stair United Arrimando Mirá, mirá lo que hay, mirá, no vio el lance No vio el lance, ahora se enoja consigo mismo Y te hizo la instalación eléctrica ahora Qué horrible, qué horrible No lo vi el lance Qué horrible No lo vi ese Qué horrible No ven nada No lo vi, no lo vi Se acabó esta partida, amigo Cayó en el lance, la vieja trampa Cayó en la vieja trampa Ah, pero hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo para morir, no hay tiempo Ya no le queda No, 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 no Pero mirá lo, mirá lo Pero esto, pero esto es de loco Y sigue entregando piezas Pero es un delivery esto ¿Lo vi? ¿Lo hacen ver cosas? Sí, trasplantate algo Eso del club de miradores pericianos, hermano Acá que no ves nada, vos Quedó clavado Sí, sí, sí ¿A dónde? Te regalaste a torre, si querés Bueno Sí, bueno, sí Qué increíble Qué increíble Ahora lo único que te resiste Son aquellas cavernas buscando la pirateada Ahí lo único que te va a quedar, eh Ah, te la ves dos piezas al pie Horrible, eh Una de las peores partidas Sí Dos piezas, viste Dos piezas, viste Ay, no Bueno, pegáselo 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 Ahora recuperaste Muy bien Un caballo es ahora Vamos Coma peores allá Coma mugre Vamos, coma Cambie Pero no come, tipo Pero qué psiquiatría, vos Come Pero come todo lo que veas acá Sí, dale hack hasta el infinito Otro más Dale mí Dale más Ah, no, no No, no, no No, no, no Buscá comida, buscá comida Pero ahí no hay comida ¿Dónde la buscás? ¿Cómo se defiende esto? No se defiende No, con nada Me gustó, me gustó, me gustó La silenciosa Se cabernó por las dudas Tenés que comer las bases, biólogo Pero te dije, buscá comida En vez de poner la torre una más Esa la regalé Es un monstruo de la Laguna Negra Otro hack Por lo menos lo defendiste Y eso para qué nos sirve Nada Son jugadas de espera No quiero ¿Qué voy a hacer? Cayó, cayó Ha dado hack Eso sigue Tenemos que Eso No lo para No lo para Ni Ni Satanga lo para Opa, tan brille esa Mirá ¿Para qué haces esto? Si vas a comer el peón Comelo ahora No, se rindió Se rindió Yo también ¿Qué? Mirá ¿Cómo vas a sacar el rey? ¿Cómo vas a sacar el rey del tablero? ¿Cómo vas a sacar el rey del tablero? ¿Cómo vas a sacar el rey del tablero? ¿Pero qué es esto? ¿Jean Rey? ¿Jean Rey? ¿Quieres jugar? Pero esto es abominable Maestro Esto es horrible ¿Qué hizo? Bueno, esto Esto son partidas de loco No, no Si no tengo rey ¿Qué vas a ganar? No, no se vio nunca esto, amigo Se va a la apertura Se va a eso Mirá, y ahora comió un burro Ahí va, biólogo Tenemos que decir Que ha resistido Como una gargola muerta Dale otro hack más El último Te la borra La agarró, la agarró Mirá, mirá, mirá Seguí, seguí comiendo todo Bueno, Calibula Vamos arriba ¿Qué precisas para hacer para ganar el partido? Los sicarios, dale Bueno, se abrigó Se abrigó el plus Qué juega más pedorra Mirá el mate que te dieron El mate de la parálisis Se lo fue de biólogos Qué partida Qué partida, bárbara, viejo Qué partida Es una partida horripilante Horripilante